La intención es introducir la educación vial y la seguridad vial, sobre todo en los niños, para que ellos vayan aprendiendo cuando vayan al colegio y tengan que salir, que sepan, por ejemplo, dónde tienen que cruzar una calle, tienen que cruzar por la senda peatonal, por las esquinas. Entonces se trata de introducir la educación vial. Tratamos de formar camadas de conductores que sepan más. Nosotros tenemos una escuela municipal de manejo que lo que intenta justamente es abordar una de las principales problemáticas que nosotros entendemos que hay en la ciudad, que es la falta de educación vial. Por eso justamente creamos la escuela, por eso estamos yendo a los colegios secundarios a los últimos años, que son los chicos que están próximos a salir a conducir, a tener su primera licencia de conducir. Nosotros tratamos de abordar todo lo que tiene que ver con la señalización, con el respeto al peatón y distintas cosas culturales que creemos que es importante para a futuro mejorar lo que es el tránsito de la ciudad. Todo pasa, me parece, por una cuestión cultural y de educación, que pasa que a través de los años quizás la idiosincrasia, ¿no es cierto?, de las ciudades y de las distintas ciudades del país. Yo creo que ha pasado lo mismo de que se acostumbró a aprender a conducir, como pasa la mayoría en el seno familiar, con un amigo, con el padre, que te hace subir al auto, te hace poner primera y salir nomás. Y lo que son las leyes y las normas de tránsito se dejan de lado. Entonces nosotros, desde esta Escuela Municipal de Manejo, intentamos abordar justamente esta problemática, formando nuevos conductores, que ya tenemos 550 agresados. Próximamente, en las próximas semanas, creo que vamos a abrir inscripciones de vuelta. Y las clases comienzan justamente con la teoría, con todo lo que tienen que ver las normas y las leyes, que consideramos que es lo más importante que uno tiene que aprender para salir a manejar. ¡Gracias!